El sitio arqueológico Palca se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia de Casma, distrito de Yautam. Asimismo, se encuentra en el margen izquierdo del río Casma, a una altitud de 712 metros sobre el nivel del mar, por la cual el sitio arqueológico pertenece al piso ecológico Yunga Fluvial. En el año 2012, el proyecto liderado por el arqueólogo César Cernalamas, como parte de la etapa de prospección, hallaron una cerámica completa en el sector 1, perteneciente al periodo formativo. Los motivos iconográficos representan un felino entre los maizales. Asimismo, las excavaciones realizadas en la unidad 14 llevaron a definir la estructura arquitectónica, correspondientes a una cámara funeraria que contenían cuatro entierros completos registradas con ofrendas de cerámica, objetos de cobre y osamentes de camélidos. Asimismo, destaca la presencia de hallazgo de cinco cabezas de individuos pintadas con sinaprio y la presencia de una cerámica asociada a la cultura wari, la representación hipnográfica de un ser antropomorfo y representaciones fitoformas. Este personaje coincide con otro identificado por Carrión 2005 y señala que se trataría de la representación del dios de la fertilidad o diosa agrícola quien controlaba las lluvias. Asimismo, se halló otra cerámica en la misma unidad, donde se evidencia a un personaje en posición equida con los brazos extendidos, sujetando en la mano derecha una planta de yuca y en la mano izquierda una planta de maíz. Este personaje está asociado con el dios de los mantenimientos. De el mismo modo, la presencia de petroglifos se manifiesta en una gran variedad de representaciones realizadas sobre rocas metamórficas que van desde trazos geométricos hasta representaciones más complejas, como seres antropomorfos y zoomorfos. Finalmente, el registro y estudio de la iconografía de estos petroglifos nos permite conocer la cosmovisión de la sociedad que las produjo. ¡Suscríbete!